Como hay muchos medios a mi alcance, no tengo que recurrir a matar una vida humana. Y por lo tanto, eso es una aberración. La ley de plaza es una aberración, porque además, se pongan como se pongan Elena Valenciano y quien se ponga los del Partido Socialista, eso es matar a un ser humano. Es ser un terrorista. Lo explica bien. Bueno, no voy a poner más, pero luego sigue la intervención y llega a decir que el aborto es casi responsable del maltrato infantil. Davinia Saurín, concejal, sigue siendo concejal a estas horas, en Calasparra, en Murcia, del Partido Popular, dice que las mujeres que abortan, que los que apoyan la ley de plazo, son terroristas. Pero no es la primera, hay más dirigentes del PP que se están luciendo. Y esto no es Grecia, donde las personas con discapacidad ya las tiraban en un monte y no dejaban que vivieran. Esto no es Grecia. Hablemos sobre esas cuestiones. El hecho de que una persona que tenga una discapacidad, una deficiencia, y que la institución pública no te dé el apoyo para que viva, no puede ser el condicionante para que tú decidas interrumpir el embarazo en ese momento. La esclavitud era legal. La solución final de los nazis también era legal. Los espartanos despeñaban a los hijos con apariencia de discapacidad. Y era legal. Los cartagineses ofrecían sacrificios de niños a los dioses. Y era legal y moral también. Para los romanos, el niño recién nacido no era nada, hasta que un paterfamilias lo alzaba en sus brazos y lo introducía en su familia. Hasta ese momento el niño podía ser asesinado, vendido como esclavo, arrojado a la calle o dado de comer a los leones del circo. Y eso era legal. ¿Y sabe lo que le digo? Yo no sé qué habríamos hecho nosotros si hubiéramos estado en esa época. ¡A la ducha! ¡A la ducha! ¡Todos a la ducha! ¡Todos a la ducha! ¡El capesta eres tú! ¡No nos ha dado! ¡Venga la ducha! ¡Tú eres el capesta! ¡Te has mirado bien! ¡Es muy feo! ¡Va a tener abortado! ¡Venga!